Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos en el día de hoy nos encontramos a 17 de julio del 2024 y tal y como ustedes lo están viendo en el título de este video, Norma Piña pierde la cabeza, revienta contra el presidente y también contra Claudia Sheinbaum. Y es que el día de hoy la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Piña se reúne con ministros, jueces, magistrados del Poder Judicial y ahí aprovechó para lanzarse con todo en contra de esta reforma planteada por el presidente López Obrador. E incluso se atrevió a pedirle nuevamente al presidente y también a Claudia Sheinbaum que se reúnan para hablar acerca de esta reforma al Poder Judicial. Señoras y señores, el Poder Ejecutivo Federal está impulsando una reforma al Poder Judicial, no solo federal, sino también local. Al plantearse una reforma de tal trascendencia, ésta debe de ser fruto de un diagnóstico basado en información objetiva y real. La reforma al sistema de justicia debe escuchar y dialogar con los operadores y con todos aquellos actores involucrados. Buenos días, señoras y señores. Reconozco que se necesita una reforma y la misma tiene que incluir cambios en la Judicatura Federal. Es cierto, es perfectible. Pero no puedo dejar de señalar que para que realmente se ofrezcan soluciones que atiendan las principales necesidades que hemos detectado a través de este encuentro nacional, es indispensable considerar el problema de manera integral. entiendo que los problemas que comparto tienen decenas de años sin resolver una crisis urgente y que cada día se acrecenta más. Justamente por eso, lo peor que podríamos hacer es acelerar un diagnóstico o bien hacer pensar que la solución está en remover a quien estamos enfrentando este reto como parte de un sistema. No podemos caer en el sistema. No podemos caer en la salida fácil. No podemos caer en la salida fácil. No podemos empezar de cero. El contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación. Ello no beneficiará a los justiciables. Al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país. Lo peor que le puede pasar a México es caer en la incertidumbre. La existencia de un poder judicial federal autónomo e independiente, ajeno a los vaivenes de la política, es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto nos ha costado construir. Si la reforma judicial se aprueba en sus términos, ya no llegará la persona más capacitada al puesto. No llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los grupos de poder, que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma. Es decir, se provocará lo que se intenta erradicar. La realidad es que la reforma no aborda el problema de raíz. Por eso, quiero aprovechar esta oportunidad para invitar tanto al presidente López Obrador como a la virtual presidenta, la doctora Claudia Chemban, a sumarse a este diálogo plural y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar así cómo afecta la reforma, no sólo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país. Pues, lo acabamos de escuchar. De nueva cuenta, la ministra Norma Piña le pide al presidente de la República, Claudia Chemban, que se tomen un tiempo para poder hablar y dialogar junto con estos jueces, magistrados y ministros. Algo que me llama la atención, la verdad, porque si ustedes recuerdan, el presidente ya le había mandado una respuesta en la conferencia matutina y hasta incluso recordemos lo que había señalado el diputado Fernández Noroña, cuando en pocas palabras se burló de la petición que había hecho la ministra Norma Piña. La verdad es que ayer la presidente de la corte, la ministra Norma Piña, convocó al compañero presidente López Obrador y a nuestra virtual compañera presidente Claudia Chemban Pardo al diálogo. Y yo soy muy mal entonado, porque si no le cantaría la de llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste, porque ese diálogo era antes, porque el poder judicial se pudo reforzar. La verdad es que ayer la presidente de la corte, la ministra Norma Piña, convocó al compañero presidente López Obrador y a nuestra virtual compañera presidente Claudia Chemban Pardo al diálogo. Y yo soy muy mal entonado, porque si no le cantaría la de llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste, porque ese diálogo era antes, porque el poder judicial se pudo reformar a sí mismo y se negó. Y hoy estamos en esta condición de discutir la profundidad de la reforma, que yo sostengo que es una revolución, e insisto que el soberano es el pueblo y se le sigue regateando en algunas intervenciones el derecho a tener no sólo la decisión de elegir al poder unipersonal, en un régimen presidencialista, al titular del poder ejecutivo federal, elige al poder legislativo y ahora elegirá al poder judicial, a las personas juzgadoras. A mí me parece que seguir discutiendo este tema de si tiene o no, si es correcto, si va a funcionar o no, es ocioso, porque eso va a ser así. Quien quiera seguir pensando que el pueblo no va a elegir se equivoca. A partir del primer trimestre de 2025 el pueblo va a elegir al poder judicial. Pues sí, efectivamente, como dice el diputado Fernández Noroña, pueden brincar, lloriquear, patalear, pero la reforma al poder judicial va porque va. Y miren, también existen actualmente, por parte de Morena, varios foros a nivel nacional en donde se muestra la participación ciudadana y también algunos representantes de Morena. Para hablar acerca de esta reforma al poder judicial, ahí estamos viendo las fotos, esto sucedió en Nayarit. Resulta que en este foro, donde se da o se invita, mejor dicho, incluso hasta magistrados del poder judicial, pues un señor, se desconoce su nombre, le revira a estos jueces que estaban participando en esta discusión y esto fue lo que sucedió. Es que el respeto es una ecuación que va y viene. Si no es un respeto del pueblo y nos llaman ignorantes y que nos están salabando el cerebro aquí con esta propuesta del obrador, esa es una falta de respeto, amigo. Las escuelas de derechos, las escuelas de derechos que firman en el país no sacan de abogados que les sirven al pueblo. sacan piezas de repuesto de una maquinaria corrupta que está en el poder judicial, supuestamente impartiendo justicia. Es el modo neoliberal, precisamente, de aquellos que les dieron el premio Nobel porque se creían muy intelectuales y decretaron el fin de la historia porque ya habían llegado ellos al poder. Esa es la mentalidad de los abogados que están saliendo de las escuelas de derechos, con las excepciones de rigor. Pues se puso candente el debate ahí en Nayarit. Aquí vemos este comentario. El video que subí es de un adulto mayor campesino del estado de Nayarit, que participó en la Asamblea Territorial de la Reforma del Poder Judicial el día de ayer. Y sí, efectivamente, si nos vamos a las fotografías que se están difundiendo a través de Facebook, donde el senador electo por Morena, pues invitó a jueces a participar en este diálogo. Ahí estamos viendo. Y entonces, cuando participan los jueces, hablan y despotrican en contra de la reforma al Poder Judicial. Y pues ahí está la respuesta por parte de este ciudadano. Él dice, no, no es cierto. Todo lo que ustedes están diciendo es completamente falso. Y el presidente de la República, pues ha dicho verdad en el momento en que señala a que el Poder Judicial, desgraciadamente, en el Poder Judicial existe muchísima corrupción. Y eso es algo de lo que se debe de erradicar. Entonces, pues así están las cosas en los estados. Pues amigos, ¿qué piensan referente a todo esto? Déjenmelo en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Que pasen un excelente día. Saludos, Facebook.